No me dejaste ni hablar Y piensa que soy culpable Si ya dudaste de mí ¿Qué casos quiere explicarte? Pobre de ti corazón ¿Qué lado de su enemiga? ¿Qué te sale el que dirá? Dima lo que yo te diga Lo que te venga a mi por ahí Quizás también es mentira Vamos a cantar fuerte Cosas buenas me parecen malas Me dicen que no hay nada Y las cosas malas me parecen buenas No están ni que digan nada Cosas buenas me parecen malas Me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas me parecen buenas Empiezan cada mañana Vamos a cantar fuerte Cosas buenas, vamos Cosas buenas me parecen malas Cosas buenas me parecen malas Cosas buenas me parecen malas Y no lo que yo te digan Y no lo que yo te digan Porque hay que guardarlas Porque las cosas malas me parecen buenas Cosas buenas me parecen malas Y más buenas me parecen malas Y no lo que yo te거�a Gracias Muchísimas gracias Gracias ¡Gracias! 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 El plazo se va a ganar, la fe que da bien, y hace que a ella aguantara. Que eso es un pecado, un destino cruel, que no lo estás cobrando. Y el piso va a venir a la tierra, que en su cara puede gritar, que no se ativa la de su boca. No vuelva a darme la soledad Cuando el destino Que va en la caja Alguien en el mundo Tantas mujeres Y se preguntan Oye Saludos a los dominios Torres Cierre Demancipación Música Tomaba al baño el corrido Es lo que pidió mi hijo Diosito le concedió Se le conviene de ser Y rodeado de sus hijos Dio bendición y consejo Hombre de gran corazón Que venaba por sus hijos En donde quiera que esté Sus bendiciones recibo Y tristemente una banda Oigo que canta un corrido Recuerda decir que estoy viejo Edoque bien a sus hijos Con dignidad y de frente Que mi familia ha habido Un hijo desobediente Edoque bien a sus hijos Música Dami el amor, yo quise ser un buen padre, por mis errores perdón, como no tengo dinero, les dejo mi bendición. Cuando se murió mi padre, no le fuimos a enterrar, porque sembramos a un hombre, que en la vida supo amar. Esa bandana y el corrido, mi viejo modo escuchará. Enamorate, enamorate. Enamorate, 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 solo de mí. Es un amor,ποye adentrarte, todo su amor. Lo entrega toda, si no adhesión que está tan solo, y se vuelve loco, si hollé tu humor. No me preguntes por qué razón se vuelve loco mi corazón Sueñando a verte y espero oír que tú lo hacernas Y enamorado volver a decir Enamorate, enamorate, enamorate Solo de mí, enamorate, enamorate, enamorate Solo de mí Enamorate, enamorate, enamorate Gracias Enamorate, enamorate Y llorando está la mujer que me engañaba Y llorando está y se sale enamorada Y llorando está Y llorando está y se sale enamorado Y llorando está y se sale enamorado ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Si ahora la verdad me dices Tantas veces me bendices Ya no te podrían creer Y llorando está y se sale enamorado 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 Claro que es un poco más ¿Por qué tú no puedes sentir lo que a tu orgullo siento? ¿Por qué no me puedes querer? ¿Cómo yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así, no sé por qué, si es conmigo ¿Qué es lo que tú sabes si eres conmigo? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro a voltear O quizás unirte, alguien puede mover Y a tu orgullo siento? O quizás unirte, alguien puede mover Y a tu orgullo siento? ¿Y a tu orgullo estar perro a thriving? ¿Quién puede pasar? ¿Kí lo que te abrí? ¿Qué es lo que en realidad soy? Si no es por mí, ¿qué es lo que en realidad fue para ti? Dices si solo soy un perro para quear, o quizás un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover. Dices si solo soy un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover. Dices si solo soy un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover. Dices si solo soy un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover. Dices si solo soy un líder, al que puedes mover. Dices si solo soy un líder, al que puedes mover, para no perdonar, o quizás un líder, al que puedes mover. Y supe llorar Aprende a llorar Vente a sufrir Pero no voy Pues que enamorarás Y también llorarás Si no te corresponde Aprende a llorar 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 Y no encuentro nada Solo tu almohada Y una lágrima más Ya no te dañada Solo matiste mañana Porque tú no estás Y cuando te amaba Aprende a llorar 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 Porque tú no estás Aprende a llorar Aprende a llorar Aprende a llorar Aprende a llorar ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Berga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!